Se fue, se fue Le di a uno, le di a uno Le di al que va en cuero Devuélvete peli a coño, desgraciado Wey creo que mi gente, este es Ander25 Y en esta ocasión le traemos un gameplay de Ross En lo cual loteamos, peleamos Por una casa de unos vecinos Que nos construyeron al lado Que cuando nos levantamos fue que nos dimos cuenta Y ya estaba la riña porque Nos habían atacado Entonces espero que les guste el gameplay Compartan el video y ya ustedes saben Manitos arriba como siempre Oye, pero los tigres tienen una casa ahí Ellos son los dueños de esa casa Que está ahí como en el agua Están adentro, quieren que nos vayamos para allá Buscarle el día Vamos para allá Yo tengo 30 flechas Pero si andas Si andas, tú debiste de decirle Palabras bonitas ahí Él tiene una puta casa de madera Me agarré en la puerta y le di un fundazo Está raro, no me empieza el directo Oh che, pero ellos hicieron un cazón celo ahí Si, eso es lo que estoy diciendo Ellos son los que vinieron a buscar y le di un fundazo en la misma puerta cuando salía Voy para allá, oíste Exacto Tuviéramos algo loco para reventar No se han aprendido la carga explosiva No se la han aprendido No, carga explosiva no Zeno, tu le quedas afuera Yo estoy afuera, aquí Ese mismo soy yo Le di un fundazo al tuyo en la puerta Y se lo llevo a meter Déjame ver, ellos no son nada de nada Porque tiene la puerta Está arriba, Zeno, está arriba Está arriba Está arriba, tiene flecha Tirano, tú tienes una flecha o algo por ahí Te vienes a dar con una espada, loco Tirano, ¿le diste? Míralo ahí, ¿dónde está? Corre, 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 en sí Tirano, lo pudo Oye, ¿quién abrió esta ventana, loco? Esta ventana está tan al revés ¿Tú sabías eso? ¿Te mato? No, no me mato, no me río Zeno, ahí uno arriba, oíste Mira, me comió un lobo, loco Está como muriendo alguien ¿Te oyen los gritos? Soy yo, soy yo, ven, ven Cogerle su vaina, cógerle su vaina, Zeno No, no, levántame, levántame Yo tengo oscuro, levántame Estoy muerto, estoy muerto, yo Pero ¿cómo que se murieron ustedes? El tipo me dio, pero yo me curé, loco Ah, me tumbó, me tumbó, me tumbó Sí, dame, tíralo ¿Dónde el diablo está? Afuera Bueno, después del fallido intento de tratar De atacarlos y matarlos Zeno y el tirano Pudieron darle unos cuantos golpes Pero los enemigos los mataron Entonces esperamos a que el enemigo se fuera Para poderle radiar la casa un poquito más fácil Entonces miren lo que pasó a continuación Yo que estoy afuera, soy yo Ah, pero vamos a matarlos, eso mamá, huevo Trae el escopeta, ven Oye, tíralo desde ahí con el escopeta Eso sí, tíralo desde ahí con el escopeta Eso sí, tíralo desde ahí con la casa No las saques Yo lo voy a hacer que se vayan para afuera, ¿oíste? Y me lo escañonea afuera, ¿está todo? Dale, 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 dale Oíste? Yo lo voy a tirar con el rifle desde arriba, espérate Tienen suficiente bala Claro, muchachos, como 78 bala tenemos nosotros ¿Te han matado, Celos? Están arriba los dos No, no, no me han matado, están arriba los dos Cogí en la cosa, Celos, yo cogí en la cosa Sí, cogí en la cosa No, 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 Celos, no, no te metas para allá Que no, que no me da Que no es para eso, es para que cuando te maten Y vaya a recoger tu cosa, yo dale un fuetazo desde aquí Tato, tato, ok Quédate en el medio, allá, en la playa, allá Ok Espérate, que yo no voy a hacer que se salga Celos, ¿dónde tú estás? Yo estoy llegando a la casa también Oye, yo rompo el pantalón Sí, tengo pantalón, pantalón sin caminos Ok, ven, ven, pero ven, mira el hacha aquí Dale, 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 pero vamos por acá Dame la de arriba del río Que después nos ahogamos la cámara Bajo el agua Dale, dale, tiranos Sí, ande, ahí para ti también Coño, por esa ventana, nos metemos, loco Es verdad Y rompemos la puerta secundaria Estamos coño, por esa ventana Comienza a coger, ven, si ande, hay más Cuánto me estás tirando tú Dos Dos, me tiraste ¿Hay más? Sí, mira, tomo otra más Déjame coger esa Déjame coger esa ¿Qué? Oh shit, míralo, míralo ¿Quién que se...? Oh shit Un maldito ladrón Ladronazo Ven, tirano, alo, alo, tirano Aquí hay una puerta No vale la pena, subíse Vale la pena, vale la pena Hay una puerta, pero... Dale, tirano, dale, tirano Sí, yo creo que nos podemos meter Sí, yo creo que sí Esa puerta debe dar al loot Oh shit, papá, estamos Bien, bien A ver, espérate Subete aquí Estamos aquí Subete aquí Oye, subete aquí Dígame, dígame ¿Estás resolviendo algo? Estamos, estamos subiendo por otro lado Eso 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 Espérate, espérate Agachate, tira, no agachate Agachate Ay sí Este techo está al revés Eso Dale, dale, dale Dale, dale Uy Coño, se gata mucho Mucho, se gata mucho Se gata mucho, loco Pero no... ¿Qué aguanta? ¿No aguanta o no? Rompelo, yo tengo más... Yo tengo más hacha No da Esperate, vamos a ver si la puerta coge menos golpes La puerta es de 200 La puerta es de 200 Vamos a darle entre los tres Ven, 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 dale Ahí estoy Espero que yo no nos puedo subir Delen a la puerta Yo creo que tú puedes subir, celo No, no, yo solo no puedo subir Necesito un trampolín Bueno, quédate afuera mirando entonces Ya estoy, yo tengo tres hachas más Delen, delen Yo tengo tres hachas más Sí, 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 sí Esta hacha está judía Pero hacemos más hachas Hacemos más hachas Yo tengo más hachas Ya, yo creo que con cuatro hachas Con dos hachas lo llevamos a cincuenta Y con dos hachas más, a cien Y después cien más Y ya, se rompe esa puerta ¿Cuántas hachas tú tienes? Dos Yo tengo cuatro Pero ya va a llegar a cincuenta casi Carajo, no me puedo subir, ¿no? Bueno, muchachos Estamos raideando una gente Por primera vez Jejeje Ya voy por mi segunda hacha La primera se jodió ¿Qué porcentaje? Yo tengo tres aquí, recuerden Sí, vamos para allá Para allá, olvídate Ya voy por ciento sesenta Y es de doscientos la puerta Cambia la puerta, cambia ahí Dale coño Dale al llavín que se rompa esa vaina ¿Vale? No, no podemos subir ¿Cómo tú subías, Andres? Corriendo, o algo así Yo subí y me agaché No, no, hay que tocar a seer Pero es que la puerta está de... Ah loco, la puerta está... ¿Sabes? La puerta de entrada de ella está de pegado Bueno ya va por ciento treinta, ¿sabes lo? Casi Está bueno Asique vamos a ir a buscar las dos hachas ahora Que tú tienes allí ¿O tú tienes mano, Tirano? Yo tengo tres aquí le vamos a violar estos mamás huevos que le vamos a coger la casa para nosotros hoy si, le cogemos la casa para nosotros claro si, 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 para su maldita madre yo soy capaz de ir a crear más yo tengo tres más, yo tengo tres más yo tengo tres más aquí yo tengo tres más oh, tirano, ven, baja para acá y yo subo entonces baja tirano y yo subo espera, espera, dame la que tú tienes repara esa dos que tú no vas a gastar tanto reparándola y después la traes y Zelo te ayuda a subir coge la, ve cogiendo dime, Juli bueno, muchacho, es mucha hacha lo que estamos gastando pero él puede hacerle la maldad nada más Zelo, voy para abajo Tato, baja y en lo que tú bajas yo subo dime, Juli ya va por 35 135 loco, 135 jamás faltan como 7 hacha más loco y se va oye, corre y después agáchate coge impulso ahí, vente, déjame yo subirme ponte ahí Zelo, nos vamos a quedar con ellos y con la casa claro brinca de allá de allá, ok, ok vamos a quedar con la casa y lo vamos a violar una viola heavy ¿subiste? no, 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 todavía no te disto como toqueado sí, dale, dale, agáchate quiero que no se conecten ahora porque nos jodemos voy por la casa crea unico, esas 7, 8, 8 más agajo, sube, 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 coño o sea, créate como, como 8 ya por 120, loco y estas hachas se estás rompiendo dale, olvídate que yo lo que quiero es que nos quedemos con la casa carajo eso sería se nos vende más carajo, loot tienen que subirte arriba la piedrita tú te subes ahí arriba de la pared brinca, brinca ahí ya a lo mismo agáchate y corre agáchate y corre rápido y te mete ahí ponte, siente, ponte, ponte, ponte ¿dónde es que le están dando? ¿dónde es que le están dando a ustedes? en la puerta, ok en la puerta, en la puerta el loot estoy adentro el loot estoy adentro no hay nada son dos tres manganzones son son tres manganzones ¿qué hacemos, tirano? matalo lo matamos abre, puerta primero toma la puerta primero que me quiero tirar una foto con esos cabrones espérate, espérate es que no nos podemos meter robarle todo yo creo que yo me puedo meter loco el vaina de crea de ello no puedes estar lejos yo voy a poner una vaina ahora mismo ahí tú tienes son tres manganzones yo fui a la casa loco espérate, espérate no, no, no rompele la cama rompele la cama primero él tiene un cartucho mira ajá el cartucho yo no perdió aquí afuera quítale todo quítale todo déjalo sin nada para que ellos si se despiertan no puedan hacer nada eso es vamos bien lo mato, lo mato ¿dónde está la cama? ¿dónde está la cama? esto es de nosotros le vamos a trancar otra puerta allí esto es de nosotros maldita madre ¿qué tienen? ¿tienen cosas buenas? ¿o tiene la caravera? sí, sí, tienen 16 de vainas de metal aquí 300 de piedra oye, lo maté celo, lo maté al carajo que se muera mátalo, mátalo que se muera que se muera, claro vamos a romper la cama oye, nuestro primer crateo compay celo un video con mi video oye, ¿tienen el vainas de notificaciones? me autorice yo me autorice ya, ya vamos a romper la cama bórralo primero, bórralo y autorice eh, primera hidreo dame cosas se me están acabando tirano celo, mira tienen flechas ay, mira mi ropa son ladrones dame hacha loco, dame hacha tirano dame hacha la ropa tuya tirano mi ropa si ande mi pinta esos tigres frescos como que ellos son lobos oye, tiene mucha cosa aquí si y esos tigres me la quitan a mi loco ahora esos tigres esos tigres cuando se levanten van a echar el diablo hay que proteger la casa con los mismos materiales que ellos nos vieron hay que proteger la casa nosotros hay que subir el cuadrado completo y es muy rápido que se te va la casa esa cama mira adios camita adios 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 ya no tiene cama pero tu no tienes una hacha yo te di una hacha que se me acabaron yo entré para la barra no te dije mira una hacha la tiré en el suelo vete vete el fogón para ver si ande vete de nosotros ya abrame la maldita puerta que eso es lo que yo quiero yo te digo si tu una casa no se puede abrir la puerta esa puerta es con clave y como la desbaratamos hacerlo no, no podemos desbaratar tenemos que irnos y volver para atrás a limpiar lo que queda oye tirano vámonos tomo ven yo voy a llevarme ¿cuál es tu esta calabaza? bueno si ya la casa si ya la casa es de nosotros olvídate para que sirve la la carabela de humana tú no tienes no eso sirve de lujo oye tú no tienes cosa trata de llevarte lo más importante ¿oíste tirano? todo 12 de papel 12 de papel papá oye acuérdense que si ellos entran y nos rompemos esa puerta ellos tienen la clave papi si ellos tienen la clave no podemos no podemos tenemos que romper la puerta y como la vamos a romper oye estoy haciendo todo lo mejor tú sabes la solución para eso eeeh coño bueno va limpiando va limpiando tú los hornos ya no tienen nada importante oye salgan de ahí salgan de ahí loco vámonos para el carajo espérate espérate porque si ellos entran a la casa ellos se autorizan nuevamente y incluyen ya ya se acabó pero como ellos no tienen la casa ubicada porque ellos no van a reponear por aquí no sabrá de dónde el diablo que van a reponear ellos van a reponear por casa del carajo pero ya no tienen nada al horno porque eso es otra cosa pero mira tienen azufre aquí mira 600 y 200 cógelo 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 vámonos para el carajo loco oye no cojan tanta vaina que vamos a venir ahora a robarnos la casa bien espérate yo les voy a dejar los huesos y les voy a dejar madera acuérdense que por atrás la puerta se rompe más fácil revisa bien revisa nuevamente la cosa que había oyeron por atrás y esa carne se podía comer se puede comer esa carne tirano celo ellos lo que tenía muchacha ¿tú te ha herido? no 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 yo estoy bien pero no sé ah pues me fui tirano ¿sabes lo que vamos a hacer ahora? tirano un puente de esta casa a la otra el diablo no está bien mira así nadie lo gana si ande tú viste por aquí ¿por dónde subimos? yo le voy a subir bueno como ven no nos fue mal para ser novatos raideando casas pero nos fue súper bien nos fue súper bien hay que decirlo caballero bueno hasta la próxima vamos a tratar de traerle un poquito más de videos similares a este raideando y todo así que nada like favoritos y suscríbanse al canal si les gustó el video hasta la próxima caballero y suscríbete al canal así ase y las hieraus así él puede saber ase así el puede saber ajá así él puede saber para hacer una cama ver la cama ¿crees que? ¿crees que? el tipo estaba aquí otra vez cero y lo maté otra vez ah quiero reportar tu mierda no hay manera que te rompiste en nuestra casa ¿cuál es tu problema? díle, espera un momento díle espera un momento, ¿ok? díle, dirano, un momento, por favor ahí para que te esperes ok, díle un momento ok, ok, sí, sí, él me dijo que sí él me dijo que sí ¿quién viene ahí? ¿quién viene ahí? él es el dueño, él es el dueño ¿quién viene? ok tú habla, habla con él, no le dé, no le dé habla con él, no le dé ¿cómo que no le dé el cielo? ¡mátalo! no, no, ya yo lo tengo no lo mate, no lo mate, no lo mate ya yo no lo mate, mira, él tiene una flecha y yo ¿qué va a pasar, man? ¿qué va a pasar? déjame, déjame decir ¿is esta tu casa? ¿is esta tu casa? no, 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 no es tu casa no es tu casa, lo sé, escúchame, no es tu casa pero, ¿ustedes recuerdan de que te mataste, cuando te mataste? ¿ustedes recuerdan de eso? yo recuerdo algo ¿qué pasa con ti? ¿tú empezaste el problema? ¿tú empezaste el problema? Yo digo, one moment please, para que yo no se hable inglés. Y Zelo le dice, remember you kill me? Recuerda que tu me mataste que yo quiero. No, no, no. Oh, you wanna... El duelo bajando. Mira a Zelo ahí, es el duelo. Zelo le dice, escuche a mi. Juan, Juan, you stay inside. Él está explicando como... I didn't ask you why. No, 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 calm down. I didn't ask you why. I asked you how did you change the locks. I understand why. It's cool, it's fine. I'm not mad. I'm just asking, like, how did you change the locks? Zelo le está diciendo, diga cómo no. Zelo, me confuses, because my friend... No, no le explica como nos metimos, loco. No, yo no le explica, yo no le explica. No, yo no le explica. No, 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 no. I take off this door and put a new one. Ay, ¿qué es lo que ha pasado? Y luego algo. Él está preguntando de how. Yo le digo a Zende. Papá, yo ya me entiendo que me dice que la casa. Yo sé que la casa. No, Zende, no le dé, no le dé, no le dé. No le dé, no le dé. Y yo no me ha dado Waze, no le dé. Habla con él, habla con él. Zende, ¿tú eres que viene bajando? No, no le dé, no le dé. Cúrate con él. Dile que se vaya, que ya está a casa de... Dile que se vaya, que está a casa de nosotros. No, no le dé. No, no le dé. No, no le dé. No, no le dé. Oye, el celular está diciendo que rompimos la pieza con Fritzal. La caja de la frente. No, no le dé. No, no le dé. No, no le dé. No le dé. Hele, se vaya, lle Jele del negro. Jajajaja. Hele,UU! Yo le entro. Y ustedes nos atacaron, nosotran fuera de nuestra base, tirando arroes a nosotros. Estabamos tirando arroes en la parte de nuestra casa. Bueno, me encanta la casa, así que, ustedes tendrán que construir otro. Díselo que gracias por la casa y ya. Oh, se murió, está herido, está herido, lo paro, lo paro. ¡Suscríbete al canal!